Miembros del Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional encabezan los controles que realizan en varios puntos del Departamento de Guairá, luego del confuso episodio en el que un supuesto grupo criminal liderado por Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, liberara una camioneta que habría sido retenida por portar chapa falsa durante un operativo de efectivos de control de automotores de la policía. Específicamente nosotros estamos abocados a la tarea de prevención de delitos, realizando barreras, controles rutinarios dentro de lo que es el marco de la ley 222 orgánica y así también estamos apoyando tácticamente al personal operativo de investigación de delitos y del crimen organizado que se encuentra abocado específicamente a la tarea de investigar este hecho. La policía no descarta realizar allanamientos en las próximas horas. Nosotros estamos en todas las zonas de fusión aquí del Departamento de Guairá, desde Villarrica a la zona de la ruta que une Coronel Oviedo con Caguazú, también la zona aledaña hacia repatriación en todo este bosquejo, digamos, del límite de lo que hacia dónde podrían haber huido estas personas o hacia dónde pudieron haber salido. ¿Hasta el momento no se puede identificar estas personas, por lo menos los vehículos? Nosotros tenemos ya identificados vehículos, de personas no te podría hablar precisamente por motivos de investigación, pero sí estamos por buen camino. Yo tengo entendido que en las próximas horas podríamos tener más datos, podríamos tener inclusive allanamientos y dar con más propiedad algunos datos. El intendente de Independencia lamentó la situación que sacudió a la tranquila comunidad. Y todo el mundo en un principio hablaba de un secuestro, porque los vecinos vieron que realmente una persona fue rescatada de la patrullera y eso motivó que el miedo se genere y también nosotros como autoridad del distrito recibimos llamadas cada rato de los ciudadanos, tanto extranjeros como paraguayos. ¿Manifestándonos la preocupación que hay? Sí, mucha preocupación. La gente tiene miedo para llegar al banco, para ir a hacer sus compras.